Punto 2. Calcula el número de diagonales y la suma de los ángulos interiores de A. Pentágono, B. Octágono, C. Dodecágono, D. Hexágono. Las dos fórmulas que tenemos que memorizar son las siguientes. Entonces, la de número de diagonales que es igual a n por paréntesis n-3 sobre 2, siendo n siempre el número de lados. Y para la suma de ángulos interiores es 180 paréntesis n-2, siendo n también el número de lados. Sabiendo eso, vamos para el pentágono, que tiene 5 lados. Escribimos la fórmula y reemplazamos los datos de n y de n, que serán en este caso 5 y 5. Resolvemos el paréntesis, 5-3. Realizamos la multiplicación en 5 por 2. Luego dividimos y obtenemos como resultado 5. Para la suma de los ángulos internos, reemplazamos el valor de n, que es 5. Realizamos la resta, luego la multiplicación. Y obtenemos que para un pentágono, la suma de sus ángulos internos es de 540 grados. Procedimos con el octógono, que tiene 8 lados. Reemplazamos los valores de n por 8. Hacemos la resta, luego el producto, la división y obtenemos como número de diagonales 20 para el octógono. Y la suma de ángulos internos, reemplazamos el valor de n, que es 8. Hacemos la resta. Aquí hay un pequeño error. Aquí el resultado, en realidad es 6. Multiplicamos 180 por 6 y tenemos que obtener como resultado 1080. 2 decágono, que es un polígono regular de 12 lados. Reemplazamos los valores de n. Hacemos la resta. Luego la multiplicación. Dividimos por 2 y obtenemos como resultado 54. Para la suma de los ángulos internos, reemplazamos el valor de n. Hacemos la resta. Luego multiplicamos. Y obtenemos que la suma de los ángulos interiores para un dodecagono es de 1800 grados. Vamos por último con el hexágono, que es un polígono regular de 6 lados. Reemplazamos los valores de n. Hacemos la resta. Multiplicamos. Hacemos la división por 2 y obtenemos que el número de diagonales es igual a 9. Para la suma de los ángulos internos, reemplazamos también el valor de n. Hacemos la resta. Luego la multiplicación. Y obtenemos que la suma de ángulos interiores es de 120 grados. Punto 3. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y sus ángulos interiores resultan iguales. Esto quiere decir que todos los lados miden lo mismo, al igual que los ángulos que forman las uniones de estos segmentos. Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Es decir, si este lado valiera 15 centímetros, este también deberá tener la misma medida y este también. Y si fuera 20 metros, también 20 metros y también 20 metros. Y de la misma manera sus ángulos. Pero en el caso del equilátero, siempre sus ángulos, independientemente de la longitud de sus lados, siempre valdrá 60 grados cada ángulo interior. De esta manera, podemos entonces decir que un triángulo isósceles, donde sus tres lados son distintos, sabemos que de esta manera podemos entonces decir que un triángulo isósceles, es decir, un triángulo donde sus tres lados son distintos, no cabe en la definición de un polígono regular. Otro ejemplo también es un cuadrado, donde sus cuatro lados, llamémosle x convenientemente, tienen que ser iguales. Si este lado tuviera en medida 4 centímetros, este también debería ser 4 centímetros, este también y este también. Y sus ángulos interiores siempre tendrán la medida de 90 grados cada uno. Y de la misma manera, debemos respetar estas condiciones para los siguientes polígonos, como el pentágono, donde sus lados tienen que ser iguales, y sus ángulos interiores tienen que ser iguales entre ellos, y así para el hexágono, el heptágono, el octógono, etc. Punto 4. La medida de cada ángulo interior de un polígono regular es de 144 grados. ¿Qué polígono es? Bien, vamos a usar la fórmula de ángulo interior. Vamos a aclarar que existen dos formas de calcular el ángulo interior. Una es, ángulo interior igual a 180 menos 360 sobre n. Y la otra es ángulo interior igual a 180 paréntesis n menos 2 sobre n. Nos pregunta cuál es el polígono, es decir, que no sabemos el número de lados. Nuestra incógnita es n. ¿Por qué usaremos esta fórmula y no esta? Ya que nuestra incógnita es n, y acá se repite 2 veces n, se nos complicará a la hora de realizar el cálculo con esta fórmula, y tendremos que hacer otro método. Por eso es que no nos conviene usar esto. En cambio aquí solamente tenemos una n, por lo tanto vamos a manejar una sola incógnita, y de esta manera queda descartada la segunda fórmula. Reemplazamos el valor de ángulo interior, que es de 144. 180 tiene un signo más, va a pasar al otro término, restando. Realizamos la diferencia entre 144 y 180, que es menos 36. hay que despejar 360. Por lo tanto n, que está dividiendo, va a pasar al otro término, multiplicando. Y ahora despejamos n, y menos 36, va a pasar al otro término, dividiendo. n igual a menos 360, dividido menos 36. 360 dividido 36, está de 10. Y realizamos regla de signo, menos por menos, es igual a más. Obteniendo el resultado de 10 para n. Por lo tanto, el polígono regular del que estamos hablando, es un decágono. 3 7 8 8 14 15